¡Suscríbete al canal! 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 Estamos tratando de evaluar el punto de cómo están las diferentes determinantes sociales de salud de nosotros, que las más comunes incluyen inseguridad de vivienda y inseguridad alimentaria o de comida. Muchas gracias, doctora Chen, por las explicaciones de los determinantes sociales de salud. Tiene mucho sentido. Ahora vamos a continuar con el resto de nuestros invitados. Bienvenido, Luis. ¿Cuál es el estado actual de la situación de la vivienda aquí en Chelsea? Bueno, gracias por la oportunidad de estar con ustedes. La situación de la vivienda en Chelsea es similar a la situación de la vivienda en la región. Todos sabemos que ha habido un gran esfuerzo para construir vivienda, ha habido una expansión en el número de viviendas, pero también sabemos que el problema de la accesibilidad permanece. Y que hace mucha falta construir vivienda adecuada, de buena calidad y accesible de acuerdo al ingreso de las personas que viven en la ciudad. Igualmente, en todas partes de la región del área de Boston. Uno de los asuntos que se ha presentado y se ha discutido es cómo medir y definir vivienda accesible. Se sabe que usualmente, y la doctora Shen estaba hablando de esto en referencia al concepto de vivienda insegura. Tradicionalmente, se calcula que una persona gasta 30% de su ingreso en vivienda. Pero nos encontramos en una situación de que entre la vivienda y los gastos relacionados a la vivienda, la gran mayoría de las personas están gastando mucho más. Tanto en Chelsea, en Boston, en toda nuestra región. En Chelsea, ha habido siempre un interés grande en lidiar con los problemas de vivienda y la ciudad tiene varios programas relacionados con la implementación de los códigos de salubridad. Ha desarrollado también y trabaja con agencias sin fines de lucro a nivel de la comunidad en buscar formas de proveer asistencia. Por ejemplo, tenemos a Capic, que Bob Rapucci estaba acá hace unos momentos. Es una de las agencias que consideramos crucial en bregar con problemas de las personas que no tienen vivienda. Tenemos Networks Developers, el desarrollo de la comunidad, una agencia de desarrollo de la comunidad que también está representada acá por José y que anteriormente hicieron una presentación que ha estado muy, muy envuelto no solo en la construcción de nuevas viviendas, pero ahora también tiene programas nuevos sobre cómo ayudar a la gente a mantener su vivienda. Entonces, ¿qué grupo en particular de la población tiene más riesgo de ser afectado por la situación de la vivienda? Bueno, en la región hay, por ejemplo, la fundación Boston Foundation produce lo que ellos llaman un scorecard o un análisis de cómo la vivienda evoluciona a través del tiempo. Y los estudios más recientes demuestran que desde el año 2005, una de las poblaciones que más ha sido impactada ha sido la población hispana. Ellos lo dividen por etnicidad, grupo étnico. La razón por eso fue que muchos inmigrantes hispanos se ilusionó que podían comprar viviendas y de repente fracasó todo el plan que tenían. Han habido muchos foreclosures, han habido muchos cierres de los préstamos que tenían y han perdido la vivienda. Pero en general todo el mundo, si los precios de la vivienda no son proporcionales a sus ingresos, la mayor parte de las personas gradualmente pueden caer en ese nivel de inseguridad. Y quería agregar también, creo que se ha mencionado también, personas de, los ancianos han sido mucho más susceptibles a esto. Así como personas que tienen que lidiar con problemas de salud mental, por ejemplo, personas que lamentablemente sufren de condiciones de uso de sustancia o personas que tengan depresión. Todas esas personas también están a riesgo. Personas que tienen, en caso de los ancianos, por ejemplo, ancianos, veteranos, personas que tienen ingresos fijos, que tienen una pensión, seguro social, lo que sea. Si los gastos del hogar aumentan dramáticamente, ellos no tienen forma de aumentar sus ingresos en forma proporcional. Algo que también la doctora Jane ha estado envuelta es el concepto de inseguridad en la alimentación. Y es un, en muchas ocasiones, es un balance. Hay que decidir, o comemos o dormes. O comemos o tenemos un techo. Estas son cosas que son parte de un proceso de análisis, de discusión. Y actividades como esta, yo creo que ayudan a desarrollar esa conversación permanente. Y podemos hablar luego cómo las personas pueden envolverse. Pero no sé si José hubiera... Muy bien. Bienvenido, José. Una pregunta para ti ahora. ¿Qué recursos de vivienda tiene Chelsea? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y Chelsea es una ciudad única, en el sentido de que tiene muchas organizaciones, sin fines de lucro, que pueden ayudar a personas que están sufriendo diferentes niveles de inseguridad. Hay personas que están enfrentando el desplazamiento inmediato. Y hay diferentes recursos locales, como la colaborativa de Chelsea. También algo que queda muy cerca de nosotros, que se llama City Life Vida Urbana. Y también el Greater Boston Legal Services, que son organizaciones pro bono, donde las personas pueden ir a hablar acerca de sus necesidades de inmediato y pueden ayudarles a ejercer sus derechos. En el dado caso de que una persona esté buscando vivienda económica o accesible, ¿no?, asequible, está el Chelsea Housing Authority. Existen organizaciones como The Neighborhood Developers, Chelsea Restoration Corporation y otras organizaciones que se dedican a eso. Pero en el dado caso de que estés sufriendo de una emergencia o un incendio, entonces la ciudad es un gran recurso, pero también la organización que se ha mencionado, CAPEC. Entonces, dependiendo de tu necesidad, existen muchos recursos, pero tienes que preguntar por el apoyo. No, hay recursos en línea, hay recursos en los periódicos, pero nosotros tenemos muchos recursos locales donde tú puedes ir y pedir ayuda. Y si no te pueden ayudar, porque hay recursos limitados, te pueden guiar a una persona que tal vez te pueda ayudar. ¿Qué criterios de elegibilidad existen para la vivienda? Oh, esa es una muy buena pregunta. Y hay muchas conversaciones entre las personas acerca de, o tú tal vez calificas para esto, o tú tal vez calificas para otra cosa, o definitivamente no vas a calificar. El mejor consejo que yo te puedo dar es ir en persona y hablar con una persona acerca de eso, porque cada caso es diferente. Y cada requisito para accesar los diferentes programas o cupones, como ciertas personas mencionan, o diferentes apoyos para la vivienda, dependen de tu caso. Hay diferentes factores que implican eso y cada caso es único. Así que, por favor, puedes apoyarte en tus amigos, en lo que están diciendo las personas, pero para quedar sin ninguna duda, yo les recomendaría a las personas y las personas que nos están viendo, que vayan a agencias locales, que hablan con los especialistas de hogares y que vean su situación individualmente. Por ejemplo, en nuestra organización, The Neighborhood Developers, es el Metro Housing Boston, que era antes conocido como MBHP, y muchas personas lo conocen. Tienen orientaciones de hogares, donde cubren todos los tipos de apoyos de vivienda y cuáles son los tipos de requisitos que tienen. Y también ellos planean o tienen apoyos para personas que estén buscando hogares también. Así que me gustaría presentar eso como un recurso para las personas. Muchas gracias. Ahora una pregunta que hemos escuchado mucho en la comunidad. ¿Cómo podemos evitar de perder nuestra vivienda? Esa es muy buena pregunta. Y una de las cosas que se mencionó anteriormente es hablar, especialmente hablar con los propietarios de los hogares o con los que están manejando los hogares. Entre mucho antes, mucho que mejor. No hay que esperar hasta que el propietario ya comience el proceso de desplazamiento, de adicción, para tomar acción. Si tienes dificultades, por favor, habla con los propietarios. Tal vez hay alguna forma en la que pueden llegar a algún arreglo. Y si puedes hacer cualquier tipo de pago en buena fe, eso ayuda mucho a demostrar que tú estás tratando de ser un buen inquilino. Porque las cosas, la vida cambia y cosas pasan. Un día tenemos un empleo y otro día no. Y eso pasa. Entonces hay diferentes apoyos que te pueden ayudar a hacer ese caso mejor y que pueden mediar tu conversación con el propietario de tu hogar, como The Chelsea Collaborative o City Life Vida Urbana. Pero la comunicación es muy importante en el dado caso de que tú sientas que estás en inseguridad de tu hogar. Entonces, ¿qué medidas existen para ayudar a la gente a tener acceso y usar los recursos de vivienda que están disponibles ya? Bueno, yo solo quiero enfatizar que los centros de salud han tomado un enfoque para ver el cuidado de la persona completa, no solo de lo que se conoce tradicionalmente como salud. Así que los hospitales y clínicas pueden ser un buen lugar donde las personas pueden comentar que están enfrentando la inseguridad de su hogar. Y como expliqué anteriormente, hay diferentes recursos en la ciudad, en la municipalidad, en las autoridades de vivienda, como Chelsea tiene uno increíble. También hay lugares como nosotros que creamos viviendas económicas que las personas pueden aplicar. Y hay lugares donde personas pueden accesar viviendas de emergencia o pueden recibir recursos de apoyo. Dependiendo de tu necesidad, solo pide ayuda y nosotros vamos a tratar de ayudarte. Tengo una pregunta ahora para Luis. Luis, ¿qué se puede hacer y a dónde se puede ir cuando nos encontramos en una situación crítica de vivienda? Digamos, en una emergencia. Bueno, la situación crítica puede ser por diversas causas. En muchas ocasiones hay personas que no tienen vivienda por un periodo extenso. Esos son casos crónicos. En esos casos, lo que usualmente hacemos es la ciudad usar a CAPIC en particular y los servicios que provee CAPIC. Estas personas que tienen problemas de vivienda crónicos son difíciles también porque muchas veces no quieren ayuda. Pero en el tiempo de invierno en particular, cuando hay tiempo que es peligroso para su salud, se le trata de invitar también a que busquen un shelter, que busquen un refugio. Y en estos momentos la ciudad ha desarrollado con una de las iglesias un shelter. Los ha ido apoyando y ya está funcionando. Y ahí pueden estar uno, dos o tres días cuando hay tiempo inclemente. Pero el problema más grande de la vivienda es el problema de las personas con problemas de vivienda transitoria. Quiere decir que por alguna razón sorpresiva, o hubo un fuego, o tienen un problema financiero, o tienen algún problema doméstico. Hay distintas alternativas. Tenemos refugios. La ciudad tiene refugios para personas que han sido abusadas, mujeres en particular que no se sienten seguras en su hogar. Hay esfuerzos ahora para bregar con personas que sufren de adicción a sustancias, tratar de proveerles algún servicio médico básico, hasta tratar de localizar un lugar a donde puedan ir para la detox, rehabilitación. En el caso de veteranos, por ejemplo, los programas de veteranos del estado, de la ciudad, proveen una cantidad de dinero mensual para cubrir la vivienda. Usualmente es una cantidad pequeña, usando la misma fórmula de a lo mejor 30%, que es una fórmula arbitraria, podríamos decir, pero que ayuda a organizar estos servicios. Así que tenemos, hay una diversidad. La discusión siempre, nosotros cuando hablamos, termina de que hace falta más. Y ahí pues sí creo que todos tenemos razón. Hace falta más, hace falta más vivienda, y hace falta más servicios. Hay un elemento también, hay dos poblaciones que se empezaron a hablar, empezamos a hablar un poco, la población de envejecientes y también la población de niños. La población de envejecientes, la inseguridad, claro, está relacionada con ingresos y usualmente ingresos fijos. Pero también usualmente viven en casas que son mucho más grandes de lo que necesitan, y es muy difícil mantenerlas. Particularmente en donde tenemos casas que tienen 50, 60 años o más, toda casa necesita mantenimiento. Entonces, es una población que tiene que considerar si van a vivir en esa casa de forma permanente o van a buscar un hogar más pequeño, más fácil de manejar. En el caso de los niños, hay un número muy grande y complejo de resultados malos en la salud, de problemas emocionales cuando la persona vive, cuando los niños viven en un hogar donde se sienten que hay inseguridad en la vivienda, que se van a tener que mudar, que van a tener que cambiar de escuela, que van a tener que cambiar de amistades. Entonces, todo eso es problemático para el sistema escolar y para los niños. Muchas gracias. Entonces, para concluir, ¿algún comentario final que quieran compartir con nuestra audiencia sobre el tema que hemos discutido hoy? Gracias, gracias por su atención, gracias realmente por brindar estas informaciones aquí. Creo que como latinos, todos sabemos, tenemos el hecho de donde cabe uno, cabe 100. El espíritu de solidaridad es grande entre nosotros y nos sentimos que estamos en el mismo barco y queremos ayudarnos los otros y creo que es el espíritu que quisiéramos enfatizar. Sin embargo, también hay que tener cuidado, la solidaridad crea hacinamiento, o sea, mucha gente vive en el mismo lugar y causa más enfermedades. Y para no sentir, hay muchas cosas que están fuera de nuestras manos, pero hay cosas que están en nuestras manos de mantener nuestros hogares limpios, de tratar de discutir con nuestros landlord o los propietarios de los diferentes lugares, que arreglen las casas, las tuberías, las nuevas pinturas, cómo disminuir la cantidad de basura, cosas que tapa para evitar caídas, y también ayudar a, por decir, abogar por mejores viviendas de mejor calidad. Cuando mejoramos nuestros vecinos, mejoramos a nosotros mismos, así es el ambiente entero que compartimos para poder brindarle salud a todo el mundo. Y aún para las personas que sienten que ellos no están afectados, recuerden que, por favor, si abogan por los otros, hay menos enfermedades en nuestras propias manos. ¿Otros comentarios? No, sí, de nuevo, muchas gracias por crear un espacio donde esta conversación puede pasar. Me gustaría enfatizar el hecho de que puede ser que ustedes no estén enfrentando la inseguridad de abogar en este momento, pero hay muchas personas en nuestra comunidad y en la región que están sufriendo de esto. Entonces, quiero enfatizar el hecho de que hay que abogar, hay que hablar con personas y crear una mejor estrategia. Y nosotros tenemos que involucrarnos en ser parte de esto, en crear esta conversación y esta comunidad que cree que la vivienda, la seguridad de vivienda, es como un derecho, que todos tienen que tener acceso a una vivienda, a un hogar, y que hay que trabajar como comunidad acerca de eso. Lastimosamente, muchas de las personas que son afectadas por la inseguridad de la vivienda son personas que viven en progresa crónica y siempre están en un nivel alto de estrés acerca de diferentes cosas que ellos carecen. Entonces, por favor, trabajemos juntos para que la vivienda no sea uno de esos. Porque, como entendimos y escuchamos hoy, la vivienda afecta nuestra salud. Y nosotros queremos que todas las personas que conocemos sean más saludables también. Un último comentario de mi parte sería que, siguiendo a José y a la doctora, la participación de la comunidad en ayudar a resolver problemas es crucial. La participación de la comunidad en ayudar a resolver problemas ayuda también al individuo, le da un sentido de poder, de intervención, de tener la oportunidad de conversar sobre asuntos que lo afectan a él, a su familia, a la comunidad en general. Y hay muchas actividades que se organizan a nivel de distintas organizaciones, a nivel de la ciudad, que sería bien importante que la gente participara. Hay reuniones de planificación, por ejemplo, planes estratégicos para mejorar la vivienda, desarrollar más vivienda, discusiones sobre transporte, cosas así que aparentan como que son distantes, pero nos afectan a todos. Así que mi comentario sería que, por favor, participen. Gracias, Pep, gracias Luis y José, y muchas gracias a ustedes, la audiencia, por escuchar esto. Espero que esto ha sido de ayuda. El mensaje principal es aquí, es que si usted siente que está cargando con la, por decirse, la carga pesada de preocuparse por su vivienda y tener inseguridad de vivienda, por favor, haga que su voz sea alta, que por favor, que todos podamos escuchar. Existe ayuda, somos una alianza, somos una comunidad entera que a través de diferentes agencias, como CAPI, Neighborhood Developer, la ciudad misma y su doctor, todos vamos a llevarlo a esta misma red para trabajar juntos. Quizás hay oportunidades que todavía no existen, pero el crear una alianza ayuda a que aboguemos y podamos producir más oportunidades. También está en sus manos mejorar las condiciones que tenemos y mejorar las condiciones de nuestros vecinos. Muchas gracias por su atención y espero que continúen con nosotros. Tengan buen día. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.